Fer, estamos teniendo una reunión súper importante. Rubí, digo, la señorita asistente de gerencia, ha propuesto que podamos venir los viernes sin uniforme. Casual Fridays para todas. ¿Y se puede saber por qué discuten de algo tan importante afuera de la oficina de gerencia? Me permito recordarle, señorita de las casas, que esta área la manejo yo. Y me permito recordarte, Lucifer, que yo soy la nieta y la futura heredera de toda la constructora. Ok, chicas, seguimos la reunión en otro momento, pero el Casual Fridays es un hecho. Chao, chicas. Chao. Qué fea tu nota, Fernanda. Qué fea tu nota. Mira, Fernanda, acá Lucifer y yo estamos tratando de hacer del viernes el día más productivo de la semana. La señorita asistente de gerencia y yo hemos realizado un estudio entre el personal femenino de la constructora y todas odian venir con uniforme los viernes. Por eso queremos instaurar el Casual Friday. Bueno, yo no tengo ningún problema de usar el uniforme. ¿No? No. Es deprimente. Pero yo vengo a la oficina a trabajar. No a lucir el último modelito que compré con la tarjeta de mi papá. Así. ¿Eso es lo que piensas? Sí. Eso es lo que pienso. ¡Ah! Odiosa, mi parecita. ¡Yay! Oye, qué mala onda, ¿no? ¡Oh, mi Dios! Ay, qué gordiza. Es que no sabes lo frustrada que estoy. Uno que se rompe el lomo tratando de hacer un buen ambiente de trabajo y luego viene este nana para... ¡Ah, ya! ¡Plaki! ¡No hagas caso! Pero es que me llega que piense que toda mi ropa me la compra su papá. Yo trabajo, tengo un sueldo. Este conjuntito me lo he comprado con el sudor de mi frente. ¡Ay, pero las chicas estaban felices con el Casual Friday! Ay, sí, yo sé. Ya sé. Ya sé cómo demostrarles de nana que la constructora para mí no es una pasarela. No se preocupe, arquitecto Facioli. Todo está bajo control. Hasta luego. Últimamente los arquitectos están más engreídos. Hola, mi amor. ¿Te uso mi nuevo look? ¿Te puedes quitar eso, por favor? Ay, cachorrito. Es el uniforme que utilizan todas las chicas que trabajan en la constructora. Sí, pero tú no eres una trabajadora más. Tú eres la asistente de gerencia. Además, eso te queda horrible. Bueno, lo voy a usar quieras o no. Mi amor, no puedo ganarme la confianza de las chicas si es que no me consideran una de ellas. Como asistente de gerencia, quiero conocer sus necesidades. ¿Y qué mejor que viviendo el día a día junto a ellas? Cachorrito, yo no creo que eso sea lo más adecuado para una asistente de gerencia. Mi amor, en una empresa se tiene que empezar desde abajo. Y yo quiero que me consideren una empleada más. No quiero que piensen que soy la asistente de gerencia porque soy la novia del gerente general. Yo quiero que sepan que yo me gané mi puesto por mis habilidades gerenciales. Mi amor, ¿me das permiso, por favor? Ay, cachorrito, mira, si lo pones de esa manera, está bien. Puedes hacer lo que quieras. Gracias, mi amor. Hola, disculpa, ¿has visto a Lucifer? ¿Tú? ¿Buscas a la gordis? ¿Qué haces vestida así, Rubí? Estuve pensando mucho, Fernanda, en lo que dijiste y me hiciste reflexionar. No es justo que las chicas vengan a trabajar vestidas en uniforme y yo esté siempre toda producida y arreglada y con ropa de calle. Así que he decidido, a partir de ahora, venir a trabajar en uniforme. ¿A quién quieres engañar, Rubí? Para conocer bien una empresa, tienes que conocerla desde abajo. Y tú eres el mejor ejemplo. Siendo nieta y futura heredera de esta empresa, vistas como secretaria. Y yo, como una simple asistente de gerencia, también debería hacer lo mismo. No te creo. Yo quiero que todos vean que estoy acá para trabajar. Y para trabajar muy duro. Tú eres mi ejemplo a seguir, Fernanda. Y en un día tú vas a estar sentada en ese escritorio, el escritorio que le pertenece a tu papá. Y tú vas a ser la gerente general de esta empresa. Lucifer, está en la cafetería. Yo estoy yendo para allá. ¿Quieres que le diga algo? Dile que quiero hablar con ella. Está bien. Futura gerente general. Lucifer, ¿has visto que Rubí se ha vuelto loca? Se le ha dado por usar el uniforme en la constructora. Ay, le queda regio, ¿verdad? Lucifer. Ay, señorita Fernanda. Yo sé que Rubí no le cae bien, pero, pero, ¿de verdad es buena gente? Sí. Mire, si ella se está vistiendo así es porque quiere demostrarle que se va a ganar los frejoles con el sudor de su frente. Lucifer, ¿de verdad le crees? Yo le entiendo. Sí, es difícil. A mí también me costó creerle. Pero yo estaba encantada y he visto cada mentirosa. Y yo creo en la sinceridad de Rubí. Y, ¿sabe? Yo puedo distinguir a un mentiroso kilómetro de distancia. Y Rubí dice la verdad. Ay, Lucifer, me estás haciendo dudar. Rubí dijo que me admiraba, que yo era su ejemplo a seguir, que yo soy la futura gerente general de la constructora. Y no está mintiendo. Es verdad. Solo póngase a pensar. Cuando su nona y su padre se declaren la guerra, ¿quién se va a encargar de toda la constructora? ¿El señor de las casas Junior? ¡No! ¿Usted? Piénselo. La verdad es que Rubí quiere hacerse su amiga. ¿Por qué no le da una oportunidad? El señor de la habitación